Bienvenidos damas y caballeros, a un video nuevo. Esta vez vamos a estar utilizando, así es, a este médico loco, el doctor, y vamos a llevar estos deliciosísimos perks, anticuraciones. Vamos a llevar carnicero, chapucero, el nuevo y bufeado, coulrophobia, presencia perturbadora y muerte de Franklin. La muerte de Franklin la pueden cambiar por tanatofobia. Yo me la llevé porque vi dos lamparitas y dos medkits. También de accesorios vamos a llevar el de calma para aumentar nuestro radio del terror y orden para reducir la recuperación de explosión en 6 segundos. También nos vamos a ir al mapa del doctor, es el Eris, un mapa no muy grande para aprovechar estas anticuraciones. Uy, ya llegamos a la casita del doctor. Ahora sí. Vamos a ver qué tan fuerte está esta anticuración. Les vamos a quitar sus medkits de las manitas para que se curen con sus manitas y sufran de este doctor matazanos. Nos vamos al centro del mapa y los electrificamos para encontrarlos. Aquí hay alguien. Dos personas aquí. Excelente. No voy a llegar. Así que vamos electrocutándola. Las tablas rápidas de Denson. También están acá en el centro. Pelonchas. ¿Qué? Pelonchas Houdini. Se me perdió. Uy, aquí está la pequeñísima. Vamos a quitarle su kit. Para que no lo utilice y pierda esas cargas. Me jugó la sucia, la Fengmin. Uy, pero va a regresar por su kit. La avaricia. Vamos volteando la pared para que no nos ceguen y ponerla en nuestro primer ganchito. Estaban por acá. Usamos esto. ¿Lo escuché? Creo que estaba arriba. ¡Ay, Duik! Aquí está. Nos sale un piquetito. Uy, llegamos. Nel. El Pelonchas anda asustado. Tendrá fajador saso. Nel. Casi todos traen agilidad. Ok, de equilibrada. Nos intentan cegar. Pero no alcanzan con ese ángulo. Una lástima. Todavía no se ha curado la pequeñísima. A lo mejor hubiera estado mejor tan a tofobia. Digo. Electrificamos a dos personas aquí. ¿Quién está aquí? Uh. Un Spring Burst. De la Kimura. Alto Spring Burst. Aquí le alcanzamos a dar un golpecito. Para quitarle su lamparita. Es el Doctor Ratero. Doctor Robos. Ya tenemos a tres heridos. Uy, ¿lo va a usar? Sí. Nos esperó. Nos terminan otro motorcillo. Pero ya vamos a tener a dos en el gancho. No. Ya liberaron. Vamos poniéndola por acá. Que las puertas están cerradas. Y vamos a ver si alcanzamos. Para que no se curen. Vamos directito para allá. Corre, 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 corre. Uy, se alcanzó a currar el Dyke. I will not be shocked. I was shocked. He did not want me, though. Okay. What do you mean he didn't want me? Oh! He's a sneaky motherfucker. Sir. I thought you were chasing my friend Robine. Oh! You're so much smarter than I am. You read me like a game boy. Ya están... No, no. Todavía no están todos heridos. Falta el Dwight. Que se alcanzó a curar ahorita. Ni modo. Uy, están aquí curándose. Uy, se alcanzaron a curar. Pero al costo... De un golpecillo. Es el Dwight. Uy, aquí está Feng Min. Con una caja. Ya no. Y ya están ahora sí... Todos heridos. Vamos a darles un poco más de locura. La Feng Min está aquí arriba. Cortamos el camino también. Nope. Uy, pero aquí se quedó el Dwight. Y Kimura también. Me bendice. Con sus salvaciones. En mi cara. Uy, Kimura. Ya no tienen ítems. Así que ya no me pueden cegar. Una tranquilidad. Jugar con el Doc. En su hospital. Usa el Fajador Sasso. El nuevo Dab. No lo puede levantar del suelo. Por la Culrofobia. Es demasiado lento. Lo mismo para la Feng Min. No lo va a poder levantar del suelo. La Culrofobia. Sacando provechito de estas anticuraciones, gente. Dos en el ganchazo. Aquí dejó rastro. La pequeña. Silenciosa. La Ming. Uy, ya liberaron por acá. No quiero que se curen. Así que vamos echándoles nuestro radio del terror. Acuérdense de tenerlo siempre en locura nivel 2. Para que funcione. Aquí está Kimura. Le quitamos su kit. Y la ponemos. A su ganchazo. Está el Dwight. Quiere que vaya por él. Vamos por el pelón. Vamos pateando esto. Acuérdense que se reduce por un porcentaje con cada patín. Vamos por el Dwight. Ah, es Feng Min. ¿Qué crea Dwight? Uy, aquí está cerrado. A lo mejor le podemos cortar el camino también. Uy, bueno, man. Pobrecita Feng Min. Ya van dos que les cortamos el camino así. Están muy espantados los urbis. No sé dónde estén, pero están heridos. Uy, estas anticuraciones no los dejan. Aquí está el Pelonchas. Dormido. ¿A dónde va? Cortamos el camino. ¿What? Él nos cortó el camino. No volteé, gente. Mi error y se fue hacia el otro lado. Pelonete. Están cerradas todas estas puertas. Ah, pero aquí lo alcanzamos al Pelonch. Con su cajita. Y las otras dos se están curando. Ahorita las alcanzamos. Acá hay un... Ganchito. Vamos a poner al Dwight. Que se acomode. Este motor casi lo terminan. Pero se están curando. No sé dónde. Ya veremos. Jejeje. Vemos marquitas aquí. Vemos marquitas por acá. Y ya vimos a Denson. A la guitarrista. Esa estrella. Trae sus chanclas. Una ventanosca. Oh. Trae fajador. Y agilidad. Oh. Denson. Relaja las tablas. Muy espantada la Denson. Vamos a ver si le podemos cortar el camino. O si encontramos a Fengmin. Y él. Fengmin no está cerca. Vamos siguiendo las marcas. Siguen constantes en full W. Que hay alguien más. Por alguna razón. Las copias del doctor están saliendo en el techo. Uy. Aquí está la pequeñísima. Andaba chambeándole. Hacieron ruido por allá. Uy. Fengmin. No lo usó. Ella sí las guarda. Creo que aquí sí le damos. Uh. Golpe bluetooth. Perdóneme Ming. Uy. Se nos electrifica. Otra vez. Quiso esquivar. Y le costó un golpe. Venga Ming. Para ver si encontramos. A la Denson. Digo. Antes de que encuentre esa trampilla. Este es mi hospital. Mi centro médico. Mis reglas. Nadie se cura sin mi permiso. Uy. Un regalito para el doc. ¿Un grito allá? Pues mi imaginación. Uh. Vemos marquitas. Sladenson. Aquí está. Hola. Un gusto. Nos revienta. La tablosca en el cerebro. O sea. La ventanosca. Creo que acá ya no hay tablotas. No. Esto es un deliciosísimo. GG. ¡O sea. Vamos a ver. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!